Nata, esa chiquitita, también cantante, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué canciones canta Nata? Yo canto, pues, en mi canal de YouTube, que se llama Nata, ¿no será legal? Yo canto Llegas con Tú, Llegas con Más, muchas canciones. ¿Y una canción, un paracito de una canción que nos puedas cantar igual? ¿Cómo dice Llegas a Tú? ¿Cómo dice Llegas a Tú? En medio camino, para extenderte la mano y seguir. Mi corazón con las puertas se aparenta, sinceramente te da tu felicidad. ¿Por qué Llegas en puerta de fiesta? Haz lo que quieras, ahora me olvidas. ¡Puede el aplauso! ¡Ay, qué chido! ¿Cómo te siguen en tu canal de YouTube? Ah, bueno. Yo tengo un canal de YouTube, que se llama Nathalie Mancera Leal, y uno de Instagram, que es arloan Nathalie Mancera Leal, y puedo decir que es Nathalie Mancera Leal. Sí, eso Nathalie Mancera Leal, y yo sé que me encanta la música. Vale, Nathalie Mancera Leal, y yo sé que es Nathalie Mancera Leal, y yo sé que es Nathalie Mancera Leal, y yo sé que es Nathalie Mancera Leal. ¡Muchas gracias!